Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Muy bien, vamos a hablar ahora con el Vice Ministro de Educación, Adrián Carrizo. Adrián, gracias por atendernos, buenas noches. ¿Qué tal, Raúl? Buenas noches, gracias a vos por la comunicación. Bueno, te hemos convocado en esta noche de viernes, porque hablábamos hace un instante con Marcelo Nerv, dirigente de UNTER, acerca de lo que fue la paritaria de hoy, y lo ve con buena expectativa, más allá que la UNTER debe definir en sus asambleas de base la propuesta, pero ha habido un gran avance, nos decía el dirigente gremial. Sí, la verdad que hoy volvimos a hacer un repaso de cuál fue el punto de partida de la paritaria. Recordemos que nosotros iniciamos nuestra primera convocatoria en el mes de febrero, donde habíamos ofrecido un 16% y dentro de esa misma paritaria fuimos elevando el porcentaje a 18%, luego un 20%, y ya en la segunda instancia el gobierno ofrece un 22%, con lo cual el sindicato lo declara insuficiente. En el día de hoy también iniciamos, continuamos ese proceso de construcción, y lo decimos que es un proceso de construcción porque de la misma manera, con la misma responsabilidad que lo hicimos el año pasado, considerando los índices de inflación, pero también los índices de recaudación, fuimos construyendo una pauta salarial previsible que se pueda pagar, y de manera que el gobierno pueda continuar con esta premisa de pagar los salarios en tiempo y forma. Nosotros siempre tomamos como base el salario de la paritaria nacional, y era nuestro objetivo poder llegar a equiparar esos porcentajes. La paritaria nacional se había ofrecido un 16% para el primer tramo, con un 8% en junio, con lo cual en el día de hoy con la oferta que estamos haciendo del 24% llegamos a equiparar, lo estableció a nivel nacional, obviamente que los porcentajes, de la paritaria nacional, cuando uno lo traduce en números, son muy por debajo de lo que ofrece el gobierno de Rionegra, ¿no? El salario inicial del maestro Rionegrino va a quedar en 81.000 pesos en el mes de junio, contra 30 y pico, 39.000 pesos del salario nacional, con lo cual nos parece que hemos llegado a un esfuerzo y una buena propuesta salarial, una propuesta salarial que también, como todos conocemos, los docentes renegrinos, aquellos que están en regiones más sinóspitas, tienen un plus del concepto de la ubicación que lo hace mucho más considerable a la hora de analizar la propuesta salarial. Adrián, ¿ustedes son optimistas que UNTER aceptará esta propuesta? Bueno, la verdad que en un principio nosotros somos respetuosos de los canales orgánicos del sindicato, tiene Congreso la semana que viene, son las distintas asambleas y los docentes que el modo y el mecanismo de organización que tiene el sindicato lo lleva, lo que sí nos genera muy buenas expectativas, porque a partir de la insuficiencia que declaró el sindicato del 22% y que la pauta salarial tuviera un correlato con lo que ofrece la CTR y que estuviera por encima de los índices de inflación, la propuesta cubre esas expectativas. Por lo tanto, nos quedamos con una muy buena expectativa de que la propuesta es ampliamente superadora de cómo iniciamos el ciclo lectivo con la discusión salarial. ¿Y esto les daría tranquilidad para llegar hasta junio para reabrir la paritaria? Y junio, si ya estamos entrando una semana más, entramos en el mes de abril, en junio volvemos a abrir, nosotros decimos que ya en el primer semestre tenemos un 24%, con lo cual el parámetro nacional era del 40%, ya estamos por encima de más de la mitad de cara a sentarnos en el mes de junio a revisar y actualizar en función de los índices inflacionarios, pero también de los índices de recaudación de la provincia de Río Negro. La misma responsabilidad que tuvimos en los dos últimos años, donde el salario docente le pudo ganar a la inflación, producto de la previsión y de la recaudación, también ese mismo camino queremos afrontarlo para este ciclo lectivo. Adrián, gracias por atendernos. No, por favor, te mando un abrazo, hasta luego. Un abrazo, buen fin de semana. Gracias. Muy bien, así hablábamos con Adrián Carrizo, el viceministro de Educación de Río Negro, con lo cual le hemos dado toda la vuelta aquí en Mapuchito Noticias, con todas las voces en esta noche de viernes. El Dos Comunicaciones se agrandó, cambió de local y tiene lo más variado en productos para sus clientes. Tecnología en celulares, audio y video. Reparamos tu celular. Visítanos en nuestro nuevo local de Colón 361 de Viedma. Lo que no está en el Dos Comunicaciones, no existe. El Dos Comunicaciones, Colón 361, Viedma. Metalúrgica SaoCore. Somos fabricantes de cortinas metálicas, de aluminio y acero inyectado, automatización de portones, cortinas estándar, blindadas, microperforadas, acero inoxidable, galvanizadas, ventas de motores y repuestos, con un servicio post-venta y todo asesoramiento personalizado. Comunicate al 292015308027 o encontrarnos en Facebook como SaoCore o en nuestro local, Antártida Argentina 3396, San Antonio Oeste, Río Negro. Porque lo más importante es lo que hay detrás de la cortina. Bicicletería Marcelo. Amplia variedad de bicicletas. Los mejores precios. Todo en accesorios. Además, mantenemos y reparamos tu bicicleta con atención personalizada. Te asesoramos porque somos ciclistas igual que vos. Visitanos sin compromiso en 7 de marzo 176 de Patagones o en caseros 1314 de Viedma. Bicicletería Marcelo. Cementos del Valle. Precio, caridad, sin competencia. Llamá al 2920476681 al 521532 Parque Industrial Carmen de Patagones. La Luisita, fábrica de pastas artesanales. Tenemos las pastas tradicionales, pero también innovamos con nuevas pastas y sabores. La Luisita, a la vanguardia. Desde la comarca para la región. 25 de mayo, 455, Viedma. Minimercado Raíces. Carnicería, verdulería, almacén, kiosco. Abierto todos los días. Colón y Lorenzo Martínez, Patagones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!